Bebé aventuras Bebé aventuras Bueno, entonces ¿dónde nos vamos hoy? Con nuestro bebé y con el papá Uy, que va corriendo Se te ha caído el sombrero Ya lo cojo ¿Me lo pongo yo? Y también tus gafitas Y también las gafas de sol ¿Y qué vas a chocar? Me voy a chocar porque las gafas no veo nada A ver A ver, Mateo, cuéntanos No me hacen ni caso Mateo, cuéntanos, ¿dónde vamos hoy? No veo, no veo ¿Me vas a chocar? Bueno Mateo está muy contento y lleva su ganador Porque nos vamos a la... ¡Ay! Y yo también me voy a chocar Pero bueno, ¿pero esto qué es? Yo también me voy a chocar Ah, que se va a chocar ¿Te has chocado? Sí, me he chocado Yo me choco porque no llevo gafas porque me las has quitado Bueno, ¿puedo decir una cosa? ¡Que nos vamos a la piscina! Por eso llevamos bañador y chanclas Todos, mira, tú también Todos, a ver, equipo chanclas Yo esto es para poder conducir Y yo esto es para poder tomar el sol Que no se puede conducir con chanclas Mirad que bonito se ha puesto las gafas de su papá en la tripa ¿Te vas a chocar? No veo, no veo y me voy a chocar ¿Vale? ¡Ay! 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 ¡Volgaros! ¡Ay! ¡Es que no veo! Me has quitado los gafas y no veo ¿Es por aquí? ¿Es por aquí que no veo? ¡Ay! 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 ¡Que me he chocado! ¿Te has chocado? Me he chocado porque no veo ¿Me dejas los gafas que si no, no veo? No, no te he dejado A ver... ¡Ay! 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 Me voy chocando contra los árboles y las parolas ¿Contra las piscinas y las parolas? ¡Ay! ¡Que no veo nada! Bueno, pues ahora stop porque está el semáforo rojo Nos vamos al garaje En el garaje tenemos el coche Vamos a subir al coche Y con el coche nos vamos a la... ¡Piscina! ¡Piscina! Y nos vamos a tirar por un tobogán que tiene agua Sí, es un tobogán que tiene agua Y bueno, muchas sorpresas súper chulas Así que no os perdáis la piscina tan guay a la que estamos a punto de llegar Bueno, estamos en el coche, ¿verdad? No, ¿verdad? Papá, eso todo era tuyo Has soltado tu sombrero y tus gafas de sol en el coche Son todas mías Son todas tuyas Hala, ¿quieres que ponga la dirección en el GPS o ahí de memoria? ¿En el GPS? Vale, pues lo pongo en el GPS para no perdernos Aunque sea ir de memoria Pero así calculamos... ¿Te lo doy? ¿Te doy el sombrero? A ver, aquí tenemos Toma, el sombrerito Y voy a ver las gafas de sol Están por aquí también Hala, toma Prepárate que nos vamos en el coche a la piscina Porque es una piscina que está un poquito lejos Y nos gusta ir con el coche Pero es que esta piscina es tan chula, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de esta piscina? Me gusta el tobogán de agua El tobogán de agua Ya veréis el tobogán de agua, qué divertido que es ¿Vas bien preparado con tu bañador? Sí Muy bien Y antes de bañarnos ¿Qué nos tenemos que poner? Crema Crema, perfecto Y yo también me voy a poner crema de papá Ay, ¿sí? Sí La crema de papá es de papá No, crema de papá es mía No, porque yo tengo una crema que es un spray Para llegar bien para toda la zona de la espalda Porque me tengo que poner yo Y la crema de Mateo es solo un crema No es spray Y cantamos una canción cuando nos ponemos crema, ¿o qué sí? ¿Está la canta? Sí Es crema del sol Crema del sol Para que no te dé el sol ¿Qué está pasando? Brom, bom, bom Brom, bom, bom ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hemos llegado ya a la piscina, ¿verdad? Mira ¿Qué estamos haciendo, Mateo? Y aquí Estamos esperando, ¿verdad? Sí Papá, ¿dónde vas a tirar? Yo sí, me voy a tirar Aquí llevamos nuestra comida Y aquí llevamos todas las toallas, los bañadores, la crema del sol, ¿verdad? Yo me voy a hacer crema de papita Yo me voy a hacer mucha Ya tenemos aquí nuestras entradas Y el papá está buscando una sombra El papá nada más llegar, deja las bolsas Y voy a buscar, deja una maca ¿Quieres acompañarle a buscar una maca? Bueno, mientras ellos se van a buscar una maca Os voy a enseñar un poco la piscina tan chula que hay aquí Estos son los toboganes de agua que le gustan a Mateo Y mirad como mola Por ahí van los dos En búsqueda de una maca Pero va a estar difícil porque está súper lleno de gente Y no sé yo si la van a encontrar Pero bueno, no pasa nada Sentaremos en el césped Ahí hay incluso otra piscina Bueno, bueno Qué chula Pues nada Resulta que hemos encontrado nuestro sitio Aquí justo al lado del kiosco Así que sí Si nos apetece un helado, mirad Podemos elegir Entre todos estos, qué bien Aquí tenemos los vestuarios Los baños Ducha Y mirad, sigue llegando gente Está llenísima Es sábado por la mañana Y está llena Mira Por allí aparecen con una silla Bueno, no me lo puedo creer Yo Me quito las chanclas Y por ahí viene Mateo con su papá Y con una silla Que han conseguido Aquí la tenemos Bien, victoria Bueno Mateo A ponernos crema Vamos a ponernos crema Bueno, ya estamos dentro del agua A ver, a ver Que se sale ¿Dónde vas? ¿Vas a ir a esos toboganes de agua Tan chulos? Ah, no ¿Y dónde vas a ir? ¿Vas a tirar el dinosaurio? Sí Bien Qué ¿Vas a tirar el dinosaurio? Tira ¿Vas a tirar el dinosaurio? Ya Ya Ni 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 Si Ya Bien Ni A ver, enséñanos cómo te bañas. Esa camiseta es especial para los rayos del sol, para que no te donen la piel, que estamos a mediodía, acabamos de terminar de comer y hay muchos muchos rayos de sol, así que esa ropa te la puedes mojar, no pasa nada. Esa camiseta es la única que puedes mojarte, las otras no. Es una camiseta especial, porque no cala, el agua resbala. Ah, entonces es cómoda de llevar, ¿no? No la tienes pegada al cuerpo. Ah, qué guay. Es verdad. Mira, no la tienes pegada. No sé qué nada. Qué guay. Qué guay. Mira tu papá cómo corta el pollito, porque nos hemos sentado aquí. Yo no quiero cortar. Pues ya comí mucho. Ya. Ya. Nos hemos sentado en la zona del zinc. Aquí. Aquí está todo el mundo comiendo como nosotros, que nos hemos traído nuestros platos de plástico, nuestra comida, no teníamos vasos y hemos puesto el agua en tuppers redondos. ¿A que sí, cariño? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien. Sí. Papá, si no quiero... Nos ha hecho mucha gracia que Mateo lleva camiseta verde, lleva vaso verde y lleva plato verde. Y esta ha sido sin querer, pero bueno, ha salido así. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Pues mirad, os lo enseño. Tenemos queso de este que le gusta a Mateo, ¿verdad? Tenemos sandwich. Y el papá está cortando la comida de Mateo. Hay pajaritos. Que luego les tiraremos las miguitas. Los pajaritos vienen a comer los restos. Uno, otro Cloud Caronia. Dism residue, un plazo, camiseta verde y abré. ys?